Bueno, señores, y en este momento tenemos con nosotros al señor, al doctorado, que nos va a responder algunas preguntas de televidentes que tienen algunas inquietudes y necesitan ayuda para su relación de pareja y algunas situaciones que se le están dando. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctorado. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Bueno, primeramente es un placer tú tenerme aquí en tu programa porque yo no voy a todos los programas, tú eres. Yo elijo los programas porque yo voy a ir de vez en cuando. Esa es la suerte, porque usted es una persona preparada en el área, por eso la gente quiere saber que usted le ayude. Una preguntita, señor. Muchas situaciones en la ciudad con cosas de problemas con las mujeres y eso. Situaciones que se dan realmente. Doctorado, una pregunta, ¿dónde usted estudió y cuál es su especialidad exactamente? Mira, por costumbre, yo tengo que ese año yo estudié, por lo importante que yo le responda a la gente. Ok. Entonces, tú me estás preguntando una cosa como que ya tú me estás poniendo una condición. No, 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 solamente queríamos que la gente sepa dónde usted se preparó. Mira, yo estudié en África. Ok. En África yo estudié y allá yo me gradué y desde allá es que yo vengo para acá, para santo domingo. ¿Qué hace? Ok. Muy importante. Bueno, chicas. Tengo una pregunta. Es una pregunta petición de un televidente. Dice María Antonieta. Ella tiene 23 años. Dice que ella está enamorada del doctorado. ¿Qué haría él en ese caso? O sea, tú estás diciendo que la muchacha esa que te escribió está enamorada de mí. Ella está enamorada del doctorado. Ella tiene 23 años. ¿Cuántos años tiene? 23 años. Bueno, yo tengo por norma que si es de 19 para allá está bien. Pero si ella está enamorada, yo le doy mis redes sociales y después nos ponemos de acuerdo. Bueno. Y si es por cuarto, que no busque cuarto, que yo lo que doy es otra cosa. Bueno, yo tengo una pregunta. Dígame, señorita. Una pregunta. Dígame. No, no. ¿Usted me está viendo a mí acá de payaso o se está viendo de otra cosa de mí? No, me está viendo de otra cosa. Yo no la tengo afuera porque usted está viendo de otra cosa. Dígame. Bueno. Esa es mi forma. Entonces, señorita, escúchame. No, está bien. Yo le voy a hacer una pregunta de Grecia, de un vivienda. ¿De dónde es eso? Escuche la pregunta, señor doctorado. Es que yo no conozco a nadie en este país. A ella le gustaría saber si a usted le gusta, le gustaría casarse por la iglesia algún día. ¿Por la iglesia? Sí. Mira, lo primero es que yo soy un hombre que no me comprometo mucho. Y comprometerse por la iglesia es un problema. Yo no quiero. No, 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 no. Yo esas cosas de la iglesia, yo no. No, 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 no. Pasa. No. Pasa. Bueno, Grecia. Es un compromiso. Yo no. Ya sabe, Grecia, que no me interesa casarse por usted. Lamentablemente. Bueno, señor doctorado. Yo tengo una pregunta aquí de Carmen Ramona Rincón. Me dice Carmen Ramona Rincón que usted tiene su esposa de 54 años y está saliendo con una joven de 19 años. ¿Por qué va a dejar su esposa? Porque la joven tiene 19 años y usted tiene 54 años, la misma edad que su esposa. Pero ella se está refiriendo a mí o es una situación que ella tiene en su casa. Al doctorado. Al doctorado ella se está refiriendo. No, si no, mira, hay una situación ahí. Lo primero es que un hombre de 54 años no entra y sale 54 veces con una de 19. Eso no se puede porque ya el hombre de 54 años tiene que buscar su puesto y saber que puede entrar dos veces. Pero 54. Tú estás loca. Mire, en mi caso, doctorado, yo le voy a hacer una preguntita ya que usted es una figura pública, ya, porque la gente lo conoce y se inquieta en que sea usted quien le consulte sus problemas e inquietudes. Habla Ramona Ramírez desde Los Rodríguez de Los Minas y ella pregunta que si usted dejara de trabajar en los medios de comunicación, dándole información a la gente, ¿a qué se revicaría el doctorado? Oh, pero claro, ginecología. Ginecología. Sí, sí, sí. Qué interesante. Si hay una carrera que a mí me gusta es la ginecología. ¿Y cuál sería la razón? Bueno, porque uno llega con las cosas que uno le gusta. Oh, maravilloso. Y que definitivamente uno trabaja lo que a uno le gusta. Claro, claro, claro. Y si no fuera consejero, pues yo me dedicaría a la psicología. ¿Cómo es? A la ginecología. A eso, eso mismo. Eso no es lo que tiene que ver con los... Ginecología. Sí, sí. Bueno, eso. Bueno, las mujeres. Bueno, bueno. Bueno. ¿Dónde usted es experto? Señor doctorado, tengo una pregunta. Díganse. Dice Yulisa desde los minas. ¿El asunto que usted lleva de vestir es una costumbre o es algo porfisor? Lo primero es que las ropas no tienen a todo lo que está abajo. Porque las ropas es como una apadiencia y a veces la gente cree una cosa y es otra. Entonces, eso es una... Si pueda, yo puedo vestir como yo quiera, pero por dentro soy hermosísimo. Hermosísimo. A quien sea, esto no tiene nada que ver con nadie. Ojalá que el camarógrafo me pueda enfocar, que vea mi estilo. El asunto que lleva. Claro, claro. Muy combinado. Bastante. O sea, dicen que el amarillo se combina con el rojo. Y también por dentro. ¿Por qué? Por dentro, no, no, no. No se puede. No, no, no. Esa palabra es demostrar. No, 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 escúcheme que es que yo estoy acostumbrado a enseñarle a la gente como que chate la cosa. No, todavía no estamos en ginecología. Es muy en ginecología. Mire, yo tengo problemas con una señora. ¿Qué pasó? Ella me escribió que sabía que yo venía para acá. Y es una situación bastante difícil. Ella vive chateando. Entonces está perdiendo a su marido. Pero ¿qué pasa? Ella me llamó porque el marido no apadece. Y ¿sabe qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el marido está dándole a ella lo que ella le daba a él. Mientras ella estaba bregando con las redes sociales, el marido está enredado con sábana. Con redes de sábana. Oh, Dios mío. Yo lo vi en Autopista San Isidro, Autopista 30 de Mayo. Siempre le voy a dar el pozo de ella. Enredado. Enredado. Enredado en la sábana. Enredado en la sábana. Entonces, si usted me está dejando aquí para estar me interrogando, pues dígamelo, pues yo me voy. No, 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 no. Al contrario. Señor doctorado, antes de ir usted, otra preguntita. Mierda, pues no le han hablado a uno aquí, diga. Esta es una señora que tiene una situación, ella tiene 50 años, su esposo tiene 49 y ella está enamorada de un joven de 23 años y se lo ha confesado a su esposa. Excelente. 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 ¿Por qué? Porque si esa señora está enamorada de un muchacho de 23 años, va a ser feliz el resto de su vida. ¿Y por qué razón? Oh, pero usted es tu boca con un joven ya de 50 años a pañal. Dime. Y es una que ya es una muchacha llena de vida, una mujer llena de... ¿De 50 años es una mujer llena de vida? ¡Claro! ¡Hay tu flor! ¡Tu flor! Pero entonces un hombre de 49 yo entiendo que también. ¡Claro! No, verdad. Entonces el hombre de 49 no puede tener una esposa. No, porque ahora dos hombros que están buscando unas cosas que ahora se las van a poner difícil y con unas cosas que venden en las farmacias. Ahora con recetas. Y entonces, ¿por qué un hombre de 54 con una mucho joven de 19 años entra dos veces? Pero yo te dije, puede entrar dos veces, pero no 54. ¿No 54 veces? No. El cambio es de 23 con una de 40 y ¿cuánto? De 50. Con una de 50. Puede entrar hasta 48 veces. ¡Oh, my gosh! Hay algo ahí. ¿Se quiere? Sí, ya. Bueno, vamos a le pedir al señor doctorado. Espero que a ustedes le hayan gustado y que puedan contestar todas sus inquietudes. El jueves viene nuestra sesión nuevamente con el señor doctorado. ¿Verdad, señor doctorado? Pueden seguir escribiendo en las redes sociales sus preguntas. Así es. Lo primero es que tienen que pagar antes de irme porque yo no vengo aquí gratis. Claro, pero eso es algo que lo vamos a discutir. Está bien, está bien. Ya, nos despedimos. Bye, bye. Pases buenas, señor. No, 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 no.